El pasado domingo 20 de octubre se llevó a cabo el Festival de Emprendedores en el pintoresco distrito de Tapalhuaca, Departamento de la Paz. El festival dio inicio con un colorido desfile en un recorrido por las calles principales del casco urbano, en el que participaron las bandas musicales y sus cachiporras. Este concluyó con una presentación final en el Parque Félix López, donde se llevó a cabo dicho evento. El día estuvo lleno de presentaciones musicales y artísticas. La marimba de San Salvador fue una de las más destacadas. El parque estuvo muy concurrido. Acá se podía encontrar una amplia variedad de productos que los emprendedores participantes ofrecían con alegría. Este es el caso de Aura Torres, una joven talentosa que nos muestra sus hermosas pinturas. Y por supuesto la gastronomía no podía faltar. Las deliciosas opciones, desde dulces artesanales, frutas, platos fuertes y mucho más, estaban a la orden del día. El emprendimiento se llama El Bocadito. Nosotros tenemos comida variada, tenemos gallina asada, sopa de gallina, tenemos carne de res, lomo de cerdo, pechuga a la plancha. Y el nombre de nosotros nació gracias a que sabemos que cada uno nos ha quitado un bocadito en su boca, pero a raíz de eso nació nuestro emprendimiento. Así que aquí estamos participando en el Festival de Emprendedores de Tapalhuaca. Panadería Natarén también se hizo presente. El toque interesante lo puso esta exhibición de Antigüedades por parte de don Eduardo Flores, quien nos comenta un poco acerca de estas piezas. Como tengo pasión por las anteriores, quiero decir cuál es la más relevante. Pero sí hay unas que por su valor patrimonial les ponemos mucho amor como familia, mucho interés. Y hay otras por la persona que me lo regaló, que la donó al museo, a la colección. Perdón, entonces, eso hace a una pieza de mucho valor, de mucho esfuerzo para nosotros. Entonces, entre esas tenemos algunas piezas de colección que fueron artículos de cocina de mi abuela y de mi madre. Eso sí lo guardamos como un recuerdo. Y hay otras piezas que han sido donadas, porque casi todo ha sido donado. Me encuentro acá este día en la Feria de Emprendedores de Tapalhuaca. Y me acompaña acá. Hola, soy Jesús Flores, coordinador del evento de Emprendedores de Tapalhuaca. Ok, José. Coméntenos cómo surge esta idea de la feria, quiénes están participando y qué es lo que hemos observado esta mañana. Ok. A raíz de que en el pueblo no se estaba apoyando mucho lo que era el emprendimiento local, decidimos un día inventar o intentar hacer algo diferente y dijimos que íbamos a hacer un festival de emprendedores. Y dejamos dos años de hacer el festival de emprendedores. Ahora retomamos otra vez esta actividad y yo creo que ustedes han podido ver que ha sido un éxito. La verdad es que el apoyo de la gente ha sido fundamental. Hemos tratado de complacer todos los gustos en cuanto a animación, porque hemos traído batucadas, hemos traído rancheras, tenemos un show de carros también. Entonces está variado para todas las edades, para que los niños no digan que aburridos y para que los viejos no digan que, o mayores verdad, no digan que la actividad es solo para jóvenes. Invitar a nuestros amigos y hermanos que están en el extranjero para que cuando tengan plan de venir a El Salvador, visiten Tapalhuaca, un pueblo muy tranquilo, fácil de llegar. Estamos aquí en un aeropuerto, así que si ustedes vienen a El Salvador, los invito a que venga a Tapalhuaca, que conozca a su gente, que conozca a su comida, que conozca a sus lugares, porque créanme que se va a ir encantado de acá. El bello distrito de Tapalhuaca nos sorprende una vez más con la calidez y talento de su gente. La invitación es para que les visite no solamente durante este tipo de actividades, sino que también en cualquier época del año, ya que posee sitios turísticos impresionantes. Flor Velásquez para Este es El Salvador.